Gente, en este vídeo vamos a hablar del posible fichaje de Agüero por el Barcelona, de una maravillosa noticia sobre Luis Suárez, de la posibilidad que el Barça juegue lejos del Camp Nou durante una temporada y lo último de Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar hasta 5 noticias de actualidad, culé. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia y vamos a ver qué le va a preparar el Barça mañana a Luis Suárez. En ese Barça Atlético de Liga, en un duelo clave para las aspiraciones al título de los dos equipos, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, se miden este sábado en el Camp Nou, en un duelo que será muy especial para Luis Suárez. El 9 del cuadro rojiblanco, tras salir de la entidad azulgrana el pasado verano, se medirá por primera vez al que fue su equipo entre 2014 y 2020. Suárez es historia viva del Barça y tras su polémica salida con anterior directiva, la nueva quiere tener un pequeño gesto con el charrúa antes del inicio del decisivo duelo. Según señala RAC1, el Barcelona querría realizar un homenaje al delantero y ya estaría preparando el mismo de cara al sábado. Eso sí, el equipo de la ciudad condal necesita la aprobación de la liga para llevarlo a cabo. Cabe recordar que Luis Suárez conquistó todos los títulos durante su estancia en el Camp Nou. Con el Barça el Uruguayo levantó cuatro ligas, cuatro copas del Rey, una Champions League, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Todo ello tras lograr a nivel individual un total de 197 goles y 100 asistencias en los 283 encuentros oficiales en los que defendió la elástica del conjunto azulgrana. Por tanto, vamos a ver qué homenaje le espera mañana a Luis Suárez en el Camp Nou. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y vamos con dos noticias. La primera es que al final la Generalitat ha expedientado a Messi por la comida que organizó en su casa. La agencia de salud pública de la Generalitat ha decidido abrir un expediente por la comida que Leo Messi organizó el pasado lunes. Ahora el organismo público ha de estudiar si los jugadores del Barça se saltaron la ley y de ser así deberá decidir si el futbolista del conjunto azulgrana merece una sanción. Será el Departamento de Salud el que determine si se ha infringido la ley. Fue la portavoz del gobierno de la Generalitat, Meritxell Boudó, la que anunció en una comparecencia pública que la Agencia de Salud Pública de Cataluña está estudiando qué se hizo en casa de Messi. El capitán del Barcelona organizó este pasado lunes una comida conjura para afrontar el tramo final de la temporada. Todo hubiese sido normal de no ser por las restricciones que hay en Cataluña a causa del COVID-19 y que impiden reuniones de más de seis personas. También habló el conseller de Interior, Miquel Samper. Aseguró que el expediente una vez abierto sigue su curso como cualquier otro, sin ninguna especificación distinta de los otros que se han incoado si se detecta que se han incumplido algunas de las restricciones por el coronavirus. Samper ha evitado dar detalles del contenido del expediente, aunque aseguró que cuando haya acabado la instrucción informarán debidamente del caso. El vicepresidente del gobierno en función, Espera Aragonés, anunció el martes que la Agencia de Salud Pública de Cataluña estudiaría el caso y que determinará desde un punto de vista técnico si a partir de aquí hay que dar algún paso más y tomar alguna medida en concreto. Por tanto, chicos, ya lo hablemos en vídeos anteriores que la Generalitat estaba estudiando el abrir expediente. No, finalmente lo ha abierto. Vamos a ver si habrá sanción, pero ya nos parece un castigo desmedido solo el hecho de abrir el expediente a Messi. Pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Un Messi que mañana va a ser la gran amenaza del Atlético de Madrid en el Camp Nou. Y es que el Barça recibe este sábado a partir de las 16 y 15 horas en España al Atlético de Madrid para disputar un choque que puede ser decisivo en el tramo final de la Liga Santander. Ambos equipos están obligados a ganar para mantenerse vivos en la pelea por el título, pero los Laurana tienen una pieza extra que será clave para el choque. Y es que tener a Leo Messi en el equipo siempre es un plus para el Barça y en enfrentamientos tan decisivos e importantes vale el doble. El argentino además conoce muy bien a su rival y sabe de sobra lo que es marcarles. Desde su debut con el primer equipo ha participado en 42 partidos ante el Atlético de Madrid, al igual que frente al Sevilla. Solo contra el Real Madrid, 45, ha disputado más choques por lo que supone un clásico para el Astro Rosarino. Esta vez viene con más importancia que nunca, a excepción del 2014, cuando se enfrentaron en la última jornada con la que se definía la Liga. En cuestión para esta oportunidad, ambos equipos llegan con oportunidades de dar un golpe sobre la mesa y perfilarse como el principal candidato a llevarse el título, por lo que el factor Messi tendrá que estar muy presente. Con respecto a goles, la pulga suma una gran cantidad ante los cochoneros. En los mencionados 42 partidos en los que se ha medido al Atleti, ha sumado un total de 32 goles. En el Camp Nou, en concreto, ha ganado en 13 oportunidades, más otros 6 empates, una derrota y 18 goles con su autoría. Aunque la historia de Messi ante el Atlético es muy positiva, el argentino tiene varios partidos en su cabeza por los que buscará revancha. Cabe recordar que el Barça lleva tres partidos sin poder llevarse la victoria frente a los madrileños y que en el último choque quedaron retratados por un error defensivo que derivó en el gol de Yannick Carrasco. Sin embargo, lo que más peso tiene es el partido del pasado 17 de mayo, que cerraba la Liga 13-14 y que le dio el título a los del Cholo Simeone, gracias al empate por la mínima. A su vez, Messi recuerda que el primer partido de Liga que perdió en el Camp Nou en 2006 fue ante el Atleti por un gol a 3. Por tanto, chicos, con mucho cuidado tendrá que ir mañana al Atlético con Leo Messi. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha probado el Ayuntamiento en clave azulgrana. El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Coivoni, se ha manifestado a favor de que el primer equipo de fútbol del Barcelona juegue en el Estadio Olympique Luis Companys durante algún periodo en el que el Camp Nou requiera que no haya público por las obras del llamado Spay Barça. La alcaldesa de Barcelona, Dacolau, y el presidente, Joan Laporta, se reunieron oficialmente este jueves por primera vez desde que este asumió la dirección del club y hablaron de la posibilidad de que el Estadio de Montjuic acoja partidos cuando el Camp Nou no pueda hacerlo. ¿Por qué no? Ha respondido Coivoni este viernes en una entrevista en RTVE a la pregunta de si estaba dispuesto a ceder el Estadio al Barcelona diciendo lo siguiente, el Ayuntamiento ha de ser un facilitador de la vida cultural y deportiva de la ciudad. Ha subrayado y ha agregado lo siguiente, tenemos que avanzar. Ha considerado en este sentido Coivoni quien ha señalado que el trofeo Godó de tenis ha funcionado con aforo restringido y medidas sanitarias y que también fue un éxito el concierto de Love of Lesbian en el Palau San Jordi que se hizo con pruebas previas de antígenos. Por tanto chicos, aquí dejamos la opción de futuro de que el Barcelona pueda jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic. Vamos a acabar hablando chicos del posible fichaje del Kun Agüero y es que ya queda menos para que finalice la temporada para el Manchester City. Por tanto queda menos para ver Agüero sin equipo. El Barça está en primer lugar en la carrera por hacerse con el argentino. Le siguen PSG, Juventus, Chelsea, Inter o Everton que se ha sumado a la puja en los últimos días. Pero informa Sky Sports de que el entorno del Kun tiene claro que él quiere jugar en Barcelona junto a Leo Messi. Según el medio inglés Agüero valora enormemente la opción que le pone el Barcelona encima de la mesa ya que significaría además el regreso a España donde tan rápido se adaptó y tan buen nivel ofreció en el Atlético de Madrid. El Barça por su parte cree que sería un gran activo para la posición de 9 la próxima campaña y serviría a sí mismo para allanar el camino hacia la continuidad de Messi. Uno de los mejores amigos que quedó algo huérfano entre comillas tras la salida de Luis Suárez. Un pilar para él dentro del vestuario. Por eso mismo y contando con que aún le quedan algunos años de gran nivel ya que tiene 32 actualmente el club azulgrana quiere convencer al Kun que también sería la gran punta de lanza en forma de fichaje para el proyecto en la presidencia de Laporta que no ha hecho más que empezar. Recientemente tras su gol ante el Crystal Palace en la Premier Agüero se ganó los elogios de Guardiola que dijo lo siguiente El pase de Mendy fue excepcional y tras ello el control y la acción ha vuelto a demostrar lo que ha demostrado a lo largo de su carrera ¡Qué gol! ¡Qué jugador! ¡Y qué hombre! Esto es lo que dijo Guardiola de un Agüero que parece más cerca del Barcelona Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!